Hola amigos de MaosTV, nos encontramos en el Palacio de Cristal, donde se realiza el evento de anime y cómic Budokan 2023. Acompáñennos a esta aventura. ¡Suscríbete al canal! Así que bienvenidos, esperamos que se diviertan, que estén en toda la edición y sobre todo que les recuerden a todos sus amigos, familiares, que no se pierdan la onceava edición, que aquí los estamos esperando. Así que bienvenidos y disfruten del Budokan onceava edición. Muchas gracias. ¡Que no se diga más! ¡Los buenos libros van! ¡Uno, dos, tres! ¡Que viva Budokan! ¡Que viva! ¡Ahora sí, diviértanse todos chicos! ¡Cuáles! ¡Cuáles! Nos encontramos con Cosplayers y queremos saber que nos cuenten su nombre. ¿Cuál es su nombre de Cosplayers? Bueno, yo soy Andy Pandy. ¿Y usted? Mi nombre de Cosplayers es Belle Darmus. ¿Y cómo se siente en formar parte de Boca en 2023? Bueno, súper divertido. La verdad es que estos eventos a mí siempre me gustan mucho. Y bueno, es un honor otra vez estar aquí como invitada en el evento. Y tú, ¿cómo te sientes de formar parte de este Boca en 2023? Bueno, es súper chévere, divertido, aquí apoyando al eSport, a los gamers. ¿Un mensaje para que todos vengan y disfruten de este evento? Bueno, no se lo pueden perder. Recuerden que aquí hay muchísimas cosas que hacer. Hay full comida, hay full entretenimiento, hay invitados internacionales, así que vengan para acá. ¿Para qué invites a las personas a que vengan a Boca en 2023? Está súper chévere, vengan a pasar con la familia, vengan a ver los torneos y no se lo pierdan. Hola, nos encontramos con... Matt Yagami. Estoy haciendo el cosplay de Usopp de One Piece. ¿Y cómo llegó a ti este gusto por esta cultura? Bueno, llevo apenas dos años de experiencia en el cosplay y por asistir a este tipo de eventos es lo que me gustó hacer. Y tratar de trasladar a la realidad a mis personajes favoritos de mis animes y series. Por cierto, soy de Quito, así que primera vez que vengo a Guayaquil y primera vez que vengo al Budokan. Excelente, es tu primer Budokan. Entonces, ¿qué expectativas tienes de este Budokan? Bueno, he oído que es el evento más importante en lo que respecta a cosplay de todo el Ecuador y por eso valía la pena viajar y venir de Quito a Guayaquil para conocer de primera mano el evento. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos encontramos aquí con una cosplayer y cuéntanos, ¿a qué cosplayer estás imitando en este momento? Estoy haciendo cosplay de Boa Hancock, una emperatriz de una isla llamada Amazon Lily. ¿Qué te inspiró a participar en la Budokan 2023? Ya tenía muchos años viendo este evento y tenía mucha emoción de venir acá, la verdad. Y esta es mi primera vez aquí y la verdad me parece súper bien esta aventura aquí. Bien, ¿cuál es tu nombre? Melanie. Melanie, queremos que nos ayudes invitando a otras personas a que también asistan a este Budokan. Claro, este, vengan y diviértense acá porque de verdad es supremamente súper, 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 súper hermoso aquí pasar con amigos y así. ¡Gracias! Hola, estoy vestida de Himiko Toga de My Hero Academia. ¿Esta es tu primera vez o ya tienes otros años asistiendo a Budokan? Es mi segundo año en Budokan, el primero vine de Violeta Evergarden. ¿Y qué esperas este año de Budokan? La verdad, divertirme más que la otra vez porque la otra vez pasé mal porque andaba con unos tacos. ¿Qué te motiva a seguir asistiendo a estos eventos? Que la verdad son muy divertidos y pues es como estar en mi área de confort porque hay mucha gente igual que yo. Bueno, nos encontramos con Kuro y quiero que nos cuentes de qué personaje estás disfrazada el día de hoy. Estoy disfrazada de Rem de Recero que es de mis personajes favoritos. Cuéntame, ¿cuánto tiempo te toma arreglarte, poner todos los accesorios como estás el día de hoy? Hoy me tomó tres horas, pero normalmente creo que me toma un poco más, depende del personaje. Hay más simples, hay más complicados. ¿Y de qué otros personajes también has hecho cosplayer? Hecho de Máquima, de Naruto en chica, de Anya, de Spikes Family, de Luffy también, que One Piece es de mis animes favoritos. De varios hechos. ¿Qué te inspira a estar en esta Budokan? Porque, ¿cómo puedes motivar a otras personas a que también participen de este evento? Es un evento que me encanta. Siempre había querido venir y tenía muchísimas ganas de hacer cosplay aquí porque representa una, o sea, es como una comunidad increíble y siempre me pareció muy bonita. ¿Nos puedes invitar a todas las personas a que se animen como tú también a formar parte de Budokan 2023? Los invito de verdad porque es increíble. Yo había querido muchísimo tiempo venir y finalmente estoy aquí y me parece todo increíble, todo súper divertido y todo son un amor aquí. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje en este momento? Hola, mi personaje es de la manga Jorimiya. Hola, soy de Chohori. Hice el mayor esfuerzo en el personaje porque es un personaje que me gusta mucho. Me he identificado bastante con él y estoy muy feliz por estar en este evento, la verdad. ¿A cuántas Budokan has asistido? He asistido la del año pasado y la de este año. ¿Cómo te sientes al formar parte de esa cultura? ¿Qué te inspira a seguir haciendo cosplayers? La verdad me inspira mucho cómo las personas se expresan de manera creativa hacia sus gustos, en este caso mediante la expresión visual, mediante dibujos, mediante el hecho de tener merch de sus personajes favoritos. Me gusta mucho porque la gente puede ser ella misma sin ser juzgada. Hola, nos encontramos con... Domenica. Domenica, y dime, ¿cuál es tu cosplayer? Kirara de Genshin Impact. ¿Y cuánto tiempo llegas siendo fan de esta serie? Ah, casi un año. Casi un año. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta serie? Todos los diseños de los personajes, muy bonitos. ¿Esta sería tu primera Budokan? Es el segundo. ¿Y qué es lo que más te gusta de la Budokan? Todos los tipos de cosplayers que hay aquí, la variedad de cosas que hay que hacer. ¿Qué más, aparte de ser cosplayer, te gusta? ¿Te gusta algún juego, tal vez? Eh, sí. ¿Qué otro anime también te gusta? Eh, Kimetsu no Yaiba. ¡Suscríbete! 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 con una artista invitada que dibuja diferentes animes, entonces cuéntanos cómo te llamas, cómo te podemos seguir en las redes y qué te ha motivado a realizar ese trabajo. Hola, yo soy Grimu, yo soy animadora 2D, hago dibujitos animados para vivir, porque a mí siempre me ha gustado contar historias, entonces animar personajes es una forma de expresar un millón de cosas, de sentimientos y todo esto soy fanática de contar historias, como les dije. Y sí, mi estilo está bastante inspirado en lo que sería el anime, desde el punto de vista de diseños, también lo vibrante que son los colores y todo esto. ¿Cuánto tiempo has formado parte de esta cultura? ¿Cuánto tiempo te lleva a realizar un diseño? Estas, por ejemplo, suelo demorarme como 4 horas en la parte que es elaboración, o sea, porque antes de todo esto empezamos con un concepto, que sería la idea que yo quiero comunicar, para esto me pongo a buscar referencias y todo esto, después seguimos a hacer un sketch, después ya pasamos a lineart y después ya viene la parte loca, que es pintar, y luego mi favorita, que podría llamarle una especie de postproducción, que es donde tú le lanzas todos los efectos que tú quieres ponerle para que tenga ese sentimiento, ese feeling, ese vibe que buscas. Por ejemplo, yo creo que en mi trabajo lo que busco hacer es crear esta sensación de que estás viendo una cosa de una serie animada que ya existe, aunque por el momento solamente está en mi cabecita. yo, como les comenté, soy animadora 2D, yo todos los cuadros los dibujo a mano, sí, en una tableta, ya, y pues, sí, eso. Chévere, ¿cómo puedes invitar a otras personas a que también se animen como tú? ¿Y qué proyectos tienes a futuro con esta idea? ¿A qué te proyectas? A ver, yo lo que más quiero es tener mi propia serie animada, entonces arranqué con un pequeño cortometraje, con el que lo encuentran en YouTube, está como Forget Me Not, y a mí me pueden encontrar en Insta como GrimSmile1999, ahí está absolutamente todo lo que hago. Ruda Comics, y quiero que nos cuentes de qué se trata este proyecto. Listo, Ruda Comics nació como un estudio de animación e ilustración 2D en el estilo cartoon, pero cómo nació el concepto, y es que nos preguntamos siempre qué es rudo, o qué es una persona ruda, por así decirlo, y tenemos un concepto por lo general de que una persona ruda es alguien fuerte, alguien que no se deja batir, pero una persona ruda también puede ser alguien que en el momento está decaído, está triste, pero aún así intenta y sigue adelante, entonces bajo ese concepto nace lo que es nuestro personaje principal, la cual se llama Ruda, ya, a través de nuestras redes sociales podrán ver distintos captions en los que se ven las aventuras, desventuras de esta muchacha, ya, entonces aquí como podrán ver tenemos algunas muestras artísticas de ella, y también por motivos de feria promocionamos nuestra primera agenda, que es una agenda de creativos para creativos. Entrevistamos a creativos de todas partes del Ecuador y les preguntamos qué es lo que les gustaría para usar una agenda, porque ahí no me van a mentir, la mayoría de creativos no usamos agendas, entonces siempre nos gusta dibujar, nos gusta pintar, entonces tratamos de hacer ese compendio entre esas ideas, entre algo que nos puede ayudar a llevar nuestro día a día, al mismo tiempo algo que nos puede ayudar en los momentos en los que simplemente queremos hacer un garabato, entonces bajo ese concepto nace lo que es la agenda Ruda, si la podemos mostrar, entonces tenemos espacio en donde podemos escribir, en donde podemos dibujar, en donde podemos hacer notas incluso motivadoras para pegarlas en nuestra nevera inclusive, entonces eso es el concepto de lo que es Ruda Comics, tratar de mostrar a través del dibujo que el concepto de algo rudo no es solamente plano, está lleno de matices. Ok, los invitamos a que sigan las páginas de Ruda Comics, ¿cómo las podemos encontrar? Como arroba Ruda Comics en Instagram y en todas las redes sociales. Bueno, nos encontramos con el artista. Sonny Lance. Y quiero que nos cuentes un poquito de tu trayectoria, ¿cómo te has inspirado para crear estos diseños? Bueno, yo soy un artista digital desde hace como 5 años, vengo trabajando desde que salí del colegio, me inspiraba al principio sobre todo en los dibujos de anime, veía mucho anime, siempre he sido de ver series, también veía cartoons, entonces a mí me gusta dibujar todo lo que son estos personajes y seguir el modelo de las series, hacerlos lo más parecido posible. Ahora mismo he seguido una trayectoria de artista por estos años, estoy trabajando como animador en un estudio aquí mismo de Ecuador llamado Mate y he trabajado también para otros proyectos como Moon Girl de Disney y hago mayoritariamente comisiones, a eso me dedico, a hacer comisiones de personajes de anime, me piden a veces que le dibuje a una pareja, a una familia, ese tipo de cosas y más que nada ilustraciones como de las series de anime que están más populares ahora mismo, y así. ¿Y esta sería tu primera Budokan o cómo antes has participado de la Budokan? De hecho, esta es mi cuarta Budokan, la primera que participé fue en el año 2018, no me acuerdo cuál porque creo que hubo una pandemia y el anterior año también participé y he participado en otras series, pero esta es la más masiva, por así decirlo, en la que he estado. ¿Cómo puedes inspirar a otras personas a que también, como tú, formen parte de esa cultura y que, sobre todo, que no se rindan por sus sueños? Yo tengo un primo que me preguntó un poco lo mismo, que si está a tiempo o no de meterse al mundo del arte, porque a veces las familias dicen, no, ¿cómo vas a ser artista? Porque eso no paga para comer, pero yo creo que gano bastante bien siendo artista, entonces les diría a los que están interesados a ser artistas que no les tengan miedo porque en realidad eso sí da mucho dinero, solo que sí es mucho trabajo al principio, es mucho sacrificio, tal vez no empieces a ganar nada, tal vez empieces a perder al principio. Haga lo que, el sueño que tengas que ser, que sea ser artista, pues, que sí sea, vale la pena completamente. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? SonyLance, estoy en cualquier lado, con doble N, Y. ¡Griega! 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 Aquí, junto a Scorpio y Subcero, hemos terminado nuestro recorrido en la onceava edición de Budokan 2023. Informa Cecilia Rubira. ¡Hasta la próxima!